Yo me quedo con la 3. Es muy vos, la 3. Definitivamente. A ver, ¿cuál es? ¡Tarán! ¡No! ¿Vos sabés que yo tampoco me la creí? Es la que menos me creí. Perfecto. ¿No había manera que me la creyera? Fue muy fuerte, chico. No, ya está. No, para, consta la hora. No, es un detalle más que cuente. No, no, no. Nos pasan a buscar todos lukeados. Nos tocaba hacer la previa con Lito Quintero en ese momento. Nos microfonean, nos ponen el intraoral. Me voy a asomar para ver qué onda la primavera de Carlos Páez. Era mi primera experiencia así como multitudinaria en animación. Teníamos que presentar a Karina, Bandana y la... ¿Quién falta? Bueno, un artista más. Ah, decime artistas grosos, digamos. Claro, la princesita Karina y Bandana. Me asomo y veo una marido humana que no terminaba más. Ah. Se me secó la boca, me empezó a doler la panza. Salgo corriendo para atrás, veo así un baño químico, me mando. En eso que estoy en el apuro, siento por la cucaracha, Mauri, escenario, Mauri, escenario. Yo dije, ya está. Agarré el micrófono y comencé. Bienvenidos a la fiesta. Mientras iba abriendo la puerta, iba a salir subiendo al escenario. Ya habías cumplido con la... Con mi debés, por supuesto, sí. Maravilloso. Si no, todavía me están buscando, digamos. Maravilloso. Bueno, prepárense para...